Bueno chicos, pues aquí estamos. Veamos por dónde empezamos. Bueno, ¿qué nos ofrece el mercado alemán? Muy sencillo. Podríamos tener aquí una autocaravana puesta a nuestro nombre por 6.000 euros. 6.000 euros. Eso no es dinero para una autocaravana. Pero, 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 antes de que me tachéis de demagógico, vamos a aclarar este asunto de las autocaravanas por 6.000 euros. ¿De acuerdo? A ver, es cierto. ¿Qué va a ocurrir? En este caso, va a ser una autocaravana anterior al año 95. Por lo tanto, seguramente tendrá un motor de 70 caballos, con suerte. Y, bueno, si a ti te vale, de p*** madre. Este tipo de autocaravana, pues, mecánicamente puede ser dudosa. Sí, no sé, es una aventura. O sea, puedes probar suerte. Pero digamos que el riesgo mecánico de sufrir una avería por el camino es elevado. Estaríamos hablando de un vehículo comprado a un particular. ¿Esto qué significa? Yo no recomiendo el tema comprar vehículos a particulares. ¿Por qué? Porque te complica la vida. Te complica la vida y tú bastante complicada la vas a tener como para encima hacerlo más difícil todavía. ¿Vale? Mi recomendación es comprar siempre a un compra-venta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque te van a gestionar todo el asunto para que tú llegues y te la lleves. ¿Vale? Podríamos encontrar un particular que, bueno, hiciera lo propio. Pero no creo que sea lo más común. ¿Vale? Tendrías que ir a la oficina de tráfico alemana, pedir un cambio de nombre de los papeles, luego también pasarle una revisión, tipo ITV, en fin, para los valientes. 6.000 euros para valientes. Está claro. También, este modelo va a necesitar homologación unitaria. No va a tener aire acondicionado y va a necesitar unos arreglos de bricolaje nivel manitas avanzado. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de autocaravana que podríamos obtener por 6.000 euros. ¿Cuál sería el siguiente salto? Bueno, podríamos tener en España una autocaravana a nuestro nombre circulando todo legal por 10.000 euros. Bueno, es una autocaravana que va a ser seguramente en torno al año 95, 96, 94. Pero ya tenemos un motor de 95 caballos. Podríamos encontrar incluso alguna Transit de ciento y poco caballos. Por lo que, bueno, ya nos estamos moviendo en una franja de potencia, oye, interesante, eh, interesante. Yo, mi consejo es, menos de 95, no. ¿Vale? Ya está. Pero eso es muy personal. Con este presupuesto, el riesgo mecánico, bueno, es asumible. Podría ocurrirnos algo, pero no sería lo más común. A mí me ocurrió algo, tío. A mí me ocurrió. Bueno, yo bajaba y de repente, a los 1.000 kilómetros de mi partida, de repente los relojes de temperatura y combustible se me vinieron abajo. Y claro, aún me faltaban 1.000 kilómetros para llegar a casa. Bueno, al final fue el clausor. El clausor. El clausor. Clausor. Sí, no sé, es un disco que hay en el volante, debajo. Total, 100 pavos. 100 pavitos, eh. Pero bueno, lo peor fue el susto. Se ha mandado gato por liebre, lo sabía. Se ha mandado la vacarada. Mantimao, 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 mantimao. Arreglos de bricolaje, bueno, sí, va a necesitar algún arreglo, pero digamos que nivel manitas de andar por casa. Sí, tú mismo puedes arreglarlo, seguro. Bueno, sí, algunas cositas así, igual que otras, no sé, ya os enseñaré. Ya os enseñaré. Lo que me ha encontrado yo, una vez que he estado aquí. Sí, sí. Vais a flipar. Bueno, siguiente escalón. 15.000 pavos. Hemos dicho 6, 10, ahora 15. ¿Qué vamos a encontrar por 15? Estoy hablando de 15 ya circulando en España, ¿de acuerdo? Llavecitas en el bolsillo. Con 15.000 euros podremos optar seguramente a vehículos ya en torno al año 99-2000, ¿de acuerdo? Con el consiguiente incremento de potencia, que seguramente sea a partir de los 100 caballos. Podemos encontrar incluso algún motor 2.800, gasoil, con sus 120 caballos. Eso ya es canelita fina. Eso sí, eso es ya para ir tranquilo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, que a gusto voy! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Un camión! ¡Ah, un camión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Adiós, camión! Sí, porque con las otras es así, es... ¡Un camión, un camión! ¡Ay, agarra fuerte! ¡Que viene un camión! Y el camión. ¡Adiós, camión! Riesgo mecánico. Prácticamente nulo. Tenemos más opciones con este presupuesto de encontrar vehículos con un kilometraje en torno a los 130.000, que estaría muy bien. 160.000. Yo no me preocuparía por comprar un vehículo de estas características con 200.000 kilómetros. Le vas a poder hacer otros 200.000 kilómetros, si la tratas bien, si le haces sus cambios de aceitito en su momento. Un poquito de mimo, hombre, cariño. ¡Aire acondicionado! Sí, por fin, en esta gama, con 15.000 euros, ya podríamos optar a un vehículo con aire acondicionado. Lo cual, en España, es importante. A mí me habría gustado y a mi mujer más. ¿Verdad, cariño? Ella ha dicho que pasa de viajar en este chisme sin aire acondicionado. Así que, si tu mujer es como la mía, ya sabes que deberás rascarte el bolsillo hasta los 15.000. Y no le vale eso de bajar a la ventanilla. No. Ella quiere hotel. Tú te la quieres llevar en una autocaravana. Chico, al menos que tenga aire, ¿no? Vamos, sigo yo. Arreglos de bricolaje. ¿Qué pasa en este apartado? Pues, bueno, no sé, podríamos encontrar que ya entra, depende del precio, ¿no? También se podría negociar. Quiero decir, podríamos encontrar algo, pero seguramente será algo que se habrá negociado en el precio. Algo que te va a haber dicho el vendedor. ¿Vale? Vale, pues pasamos al siguiente tramo. 20.000 eurazos. Con 20.000 eurazos, señores, ya estamos hablando de otro nivel. Es otro nivel totalmente. Bueno, serían vehículos posteriores al 2002. Por lo tanto, ya no va a necesitar homologación unitaria. No. No necesita homologación unitaria. Bueno, ya estamos hablando de un vehículo con una potencia superior a los 100 caballos. Riesgo mecánico bajando a España, yo diría nulo, ¿vale? Va a ser muy extraño. Siempre nos puede pasar algo, pero igual que nos puede pasar con nuestro coche por aquí. De repente, pues oye, las averías son así. No avisan. De acuerdo. Como hemos dicho, no vamos a necesitar homologación unitaria por fin, ¿vale? Esto lo hace todo mucho más rápido y mucho más barato. Arreglos de bricolaje. Bueno, lo más probable es que no haya nada que arreglar. Y en el caso de que haya algo, como hemos dicho en el tramo anterior de 15.000 euros, pues será algo que sabrás desde el principio y que se habrá negociado en el precio. De modo que, bueno, pues estas son las opciones que tenemos. 20.000, Tutiplen 15.000. Oye, de lujo. 10.000. Bueno, no está mal. 6.000. Sin comentario. Pues lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, me alegro. De modo que, espero verte próximamente en el siguiente vídeo. Si quieres que te llegue un aviso cuando esté disponible, ya sabes. Y bueno, que muchas gracias y que ya está, hostia, que ya está, que te tomes un café. Métete ahí en la web y empieza a bichear. Vale, aquí te dejo la página web por excelencia. Esta es mobile.de, que te puede poner en español, que sea una banderita arriba. Hay una banderita alemana, tú la clicas y te salen muchas otras. Le das a la que más te guste, que a mí la que más me gustó es una amarilla roja. Roja, amarilla y roja. A ver, amarilla, roja y amarilla. Siempre me lío, es que soy un poco disléxico. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues eso. Que se puede poner en español. Ve bicheándola, échale un vistacito. Métele ahí los parámetros. ¿Vale? Lo dicho. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Vale? Que luego vamos a ir a 70 kilómetros por hora. Que luego en las cuestas va a haber que reducir a tercera. Yo estoy avisando. ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy avisando. Vale. 10.000. 10.000 ya. Oye. Pues yo a partir de aquí recomiendo. ¿Verdad? Siguiente tramo. 15.000. Los 15.000 ya. Oye. Ya estamos hablando de un nivel, ¿eh? Un nivel bastante aceptable. 20.000 pavos. 20.000 pavos, tío. Ya, como hemos dicho. Sí, señor. A partir del 2002. Sin homologación unitaria. Potente. Airo acondicionado casi seguro. Vamos. Canelita fina.